Yo no voy a hablar del salario mínimo que tiene que subir a 1.200, de las pensiones mínimas que tienen que subir, de las pensiones privadas que hay que quitarlas, de la desgrabación fiscal porque se va a hablar luego. Yo sí me voy a entretener un poco en lo que ha dicho Manolo de la Auditoría de la Seguridad Social. Aquí hay un compañero de Santurce que me ha entregado unas firmas. ¿Por qué la auditoría? Porque a los trabajadores que hemos cotizado se nos ha quitado nuestro dinero cotizado para hacer otras cuestiones que eran diferentes a pagar las pensiones. Y por lo tanto queremos saber dónde ha llegado. Sobre todo para que la derecha, la banca, la patronal no tengan justificación para seguir haciendo reformas. Hay que...